Esta es la colección de temporada de Canela, Moda Infantil. Tenemos ahora para el verano, incorporamos toda la línea de trajes de baño, trajes de baño para nenas, trajes de baño para varones. Vamos desde bebés hasta 18 años, en dos piezas, en mallas enterizas para nenas, llores cortos de baño para varones y las bermudas largas clásicas para varones. Vos elegís personalmente lo que es la colección de Canela. Sí, 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 nos esforzamos mucho en elegir las cosas que sabemos que gustan, lo clásico, lo moderno, sin dejar de cuidar los colores que habitualmente usan las mamás. También trabajás mucho en cuanto a promocionar, a marketing, y las imágenes se están viendo lo que fue un book de fotos. Sí, el último book que armamos con Adriana, nuestra modelo exclusiva, es de nuestra línea de vestidos, nuestra línea de vestidos que sí es exclusiva, exclusiva acá en la zona de Corrientes, y de esos vestidos tenemos una variedad grande, grande para fiestas, vestidos formales, más informales, y por supuesto viene mucho, mucho blanco y mucho crudo para Navidad y Año Nuevo. ¿Cuáles son los géneros que usa Luna Sol, que son los vestidos exclusivos que traen ustedes? Tenemos muchos encajes, hay encajes importados, por ejemplo para los cortejos, tenemos rasos, tenemos sedas que están estampadas en exclusividad para nosotros. Eso significa que no van a encontrar en la misma tela otros vestidos, otras camisas o polleras en ese género en otras marcas, solo en la nuestra. La misma pasión que le pones a la ropa de nena, lo haces con los varones. Sí, siempre digo que tenemos mucho también para varones, tenemos en este momento mucha variedad en camisas, en pantalones de vestir, y como viene el calor y quieren estar, o hay acontecimientos para estar arreglados, también tenemos bermudas de vestir. ¿Tu vidriera ya invita a respirar aires navideños? Sí, armamos nuestra vidriera para Navidad, todos los motivos navideños, tenemos vestidos y en colorado, por ejemplo, especial para estas fiestas. Consuelo, ¿las formas de pago, cuáles son? Aceptamos todas las tarjetas, tenemos planes de pago 3, 6 y 12 cuotas sin interés todos los días.